¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a MadSistemas. Hoy os traemos un vídeo de cómo actualizar Windows 11 cuando os da problemas. Si recientemente habéis intentado actualizar Windows 11 desde algún equipo que no es reciente o muy nuevo, es posible que os hayáis encontrado problemas y os haya dado error, que os haya fallado la actualización o la instalación de Windows 11 porque Microsoft no permite instalar Windows 11 en equipos que tengan un procesador, una RAM antigua o poca cantidad, además que tenga el TPM 2.0 o si no, dará error. Además, en este vídeo os vamos a enseñar cómo instalar Windows 11 saltando estas limitaciones y también añadiremos cómo instalar Windows 11 directamente creando un usuario local. Ya sabéis que las nuevas versiones de Windows 11 cuando lo instalas Microsoft te pide que obligatoriamente crees un usuario nuevo que esté vinculado a Internet con Microsoft para poder iniciar sesión, no como antiguamente que cada uno creaba un usuario local y ya funcionaba. Así que nada, si habéis llegado a este mismo error en pantalla en el cual, como por ejemplo tenéis el error de procesador o lo del TPM, pues quedaros con nosotros que comenzamos. Bueno, para todos aquellos que estéis viendo este vídeo, lo primero, en el anterior vídeo que hicimos, creamos un pendrive USB para poder actualizar o instalar Windows 11 del modo oficial según Microsoft. En este caso, como vamos a saltarnos los requisitos mínimos, tenemos que acudir a una herramienta gratuita de terceros que nos permitirá evitar estos dos problemas o incluso problemas de memoria o algún otro problema que pueda Microsoft con Windows 11 alegar. Lo primero, comentaros, si Windows 11 y Microsoft avisan de estos problemas es porque no está recomendado, o por lo menos Microsoft no recomienda la actualización de estos equipos a Windows 11. Por lo tanto, es posible que si termináis actualizando a Windows 11, tras no cumplir los requisitos mínimos, tengáis algún problema. Por lo tanto, hacerlo bajo vuestra cuenta y riesgo ya que Microsoft no se hace responsable y además recomienda no hacerlo. Pero para todos aquellos que no queréis hacer caso de los requisitos mínimos y lo que queráis sea actualizar a Windows 11 independientemente, vamos a enseñaros cómo hacerlo. En este caso, he llegado a esta pantalla ya que al intentar actualizar Windows 11 directamente sobre un Windows 10, el propio instalador ha llegado aquí. Nuestra recomendación es que independientemente si estáis lanzando el instalador, lo que podéis hacer es ir a la página web de Microsoft, a esta url de Microsoft.com y comprobar con la herramienta del PC Health Check, que se puede descargar aquí, descargar la comprobación del estado del PC, yo ya la tengo descargada, comprobar si vuestro equipo es compatible o no. Como veis, ahí tenemos Windows PC Check, vamos a buscarla. Yo ya la tengo instalada, así que vamos a abrirla. Sería esta de aquí, comprobación de estado del PC. Y como veis, de un vistazo os dice varias cosas, no todas son necesarias, pero lo importante es este apartado aquí, comprobar ahora. Al pulsarlo, como veis, sin necesidad de lanzar el instalador como tenía en la anterior ventana, ya esta propia herramienta nos está indicando que en este caso, en mi máquina virtual, no es posible instalar Windows 11 primero porque no se detecta TPM y porque el procesador que tengo, pues al parecer, no es compatible. Por lo tanto, si intentas hacer una actualización o una instalación oficial sobre este equipo, me daría error. Como muchos de los que ya estéis aquí viendo este vídeo, supongo que tendréis el problema. Por lo tanto, vamos a cerrar la comprobación. Ya se ha visto que no es compatible mi ordenador con la actualización de Windows 11 y vamos a ver cómo solucionarlo. Como os comentaba, al tratarse de un método no oficial por parte de Microsoft, lo que vamos a utilizar es una herramienta. Tenemos aquí la página web directamente, la herramienta se llama Rufus y esta es su URL. Las direcciones os las pondré en las descripciones del vídeo para que podáis de una manera más cómoda acceder tanto a la comprobación del ordenador como a la descarga de la herramienta de Rufus. Y os voy a explicar un poquito. Básicamente, lo que vamos a hacer es crear un lápiz USB con la imagen de Windows 11. Vamos a hacerlo paso a paso, vamos a seguir todo el proceso y así no tenéis ninguna duda. Lo primero será descargarlo. Si bajamos, podemos acceder a la parte de Rufus 3.19 y aquí la tenéis. Sobre todo es importante que no sea la versión portable, que sea la ejecutable. Vamos a ir a la carpeta y la ejecutamos, Rufus 3.19. Al ejecutarla, como veis, no nos indica que es la versión portable. A diferencia de estas dos que sí que tengo aquí. ¿Por qué es importante esto? Porque si usáis la que no es portable, no os va a permitir realizar la descarga de la imagen de Windows 11. Si una vez tenemos aquí abierto esto, nos vamos aquí y pulsamos descarga, podremos elegir ahora, una vez seleccionado descarga y pulsando aquí, qué queremos descargar. Por lo tanto, seleccionaríamos Windows 11. Indicaríamos la versión, en este caso hay dos, vamos a seleccionar la más nueva, Home Pro, Español, el idioma que nos interesa, podéis elegir cualquier otro y le damos a descargar. A continuación nos dirá dónde queréis descargar la imagen, en este caso yo lo voy a dejar en la carpeta de descargas y comenzará la descarga. Cuando tengamos descargada la versión de Windows 11, os explico la diferencia que hay con la versión de Rufus 3.17 y sobre todo también de cara al futuro. A día de hoy 3.19 se gestiona de una manera y podemos encontrarnos que en el futuro se gestione de otra. Así que vamos a esperar la descarga y os explico. Vale, pues ya tenemos la imagen de Windows 11. Si queréis confirmarlo podéis ir a la carpeta, en este caso yo, de descargas y como podéis comprobar, esta es la propia imagen que me ha descargado. Esta es una que tengo de Windows 11 alternativa, pero esta es la que me ha descargado el propio Rufus, que es una imagen completamente funcional. ¿Cuál es la diferencia que os comentaba entre la versión 3.17 y la 3.19? Y que a lo mejor en el futuro esto cambia. Ahora mismo, si quisierais aplicar el parche para que no pida el TPM, para que no os ponga limitaciones a la memoria, tendríais que en las opciones de imagen desplegar y habría una tercera opción aquí, que es algo así como instalación de Windows distinta, no recuerdo muy bien, pero os lo explico, pone no TPM. Entonces, fijaros bien en qué versión de Rufus estáis, si descargáis una distinta a la 3.19, porque podría tener que estar aquí. En este caso, como tenemos, vamos a hacerlo con la 3.19, no hay que hacer nada. Por lo tanto, los pasos, tener un USB grande, mínimo 8 GB o 16 GB, mínimo 16 GB mejor, y seleccionar en el dispositivo el USB. Yo ya lo tengo aquí marcado. Segundo paso, descargar la ISO, que ya lo hemos descargado como nos interesa. Y tercer paso sería, ahora en el Rufus, comenzar. Una vez le damos a comenzar la versión 3.19, nos sale una ventanita. Y aquí es donde vamos a elegir qué es lo que queremos quitar, esos requisitos que impiden actualizar. En el primer caso, el Secure Ibot y el TPM. En el segundo caso, el límite de tener estas características de ordenador, que como veis, prácticamente en mi máquina virtual no se cumplirá en ninguno. Y luego, además, el desactivar la colección de los datos, que son, bueno, cuando habéis instalado Windows, sabéis que al principio os realiza muchas preguntas. Además, en esta nueva versión, en la 3.19, vendrá ya incorporado la parte de que no os necesitéis configurar una cuenta en Microsoft. Para ello, y esto es muy importante, lo remarco, necesitáis que cuando configureis el equipo, que no esté conectado a Internet. Es decir, que cuando lo actualicemos, el equipo no tenga Internet, ya sea por el cable o por el Wi-Fi. Nos enseñaremos en un vídeo próximo. De momento vamos a centrarnos hoy en cómo conseguir quitar estos límites para la actualización de Windows 11 en este vídeo. Y en un próximo vídeo realizaremos cómo instalar ese Windows 11 con un usuario local a partir de esta imagen que vamos a crear. Aquí, básicamente, en resumen, lo que estamos haciendo es un USB instalador de Windows 11 con las limitaciones que impide Windows 11 instalarse en un ordenador. Así que vamos a darle a OK. nos avisa de que todo va a ser borrado. Y nada, lo dejamos aquí que haga su trabajo. Ya estamos por aquí. Ya ha terminado el preparado del USB. He aprovechado para corregir un pequeño problemilla que había en la resolución del vídeo. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Si nos metemos en el equipo, como podéis comprobar, ya nos ha creado esta unidad, la cual podríamos haber renombrado de otra manera al crearla. Pero bueno, es el nombre que venía por defecto y es lo que hemos creado. Así que este sería el Windows 11 customizado, por decirlo de alguna manera, que evitaría los límites. Si queréis, vamos a comprobarlo. Esta es la imagen de una ISO normal y corriente de Windows 11. Como podéis comprobar, si la ejecutamos para intentar actualizar este ordenador, vamos a hacer el test de qué es lo que nos pide. Esta sería una instalación normal y corriente, la cual es la que se recomienda. Recomendamos encarecidamente en el caso de que vosotros no tengáis ninguna limitación, ningún problema. Y vamos a hacer una especie de simulacro de cómo sería, sabiendo que nos va a fallar. Pero bueno, vamos a hacerlo para que veáis que como simplemente una misma imagen de un Windows 11 y de uno customizado es capaz de saltarse esta limitación. Como veis, aquí está el mensaje que tenemos al comienzo del vídeo, en el cual nos indica que no podemos. Ahora vamos a intentar realizar lo mismo, pero con la imagen que acabamos de crear de ese USB, con las acciones marcadas de obviar el límite del TPM y de la memoria y tal. Vamos a abrirlo. Sería este de aquí y lo ejecutamos. Nos avisa de los términos de licencia. Aceptamos. Se están comprobando aquí los requisitos y va a obtener ciertas actualizaciones. Esperamos un poquito. Pues ya estamos, ya hemos terminado las actualizaciones. Como veis, no hemos tenido ningún problema y estamos en el punto que nos permite instalar. Quiere decir que hemos evitado cualquier limitación de TPM, cualquier limitación de espacio en disco, de microprocesador, de tamaño de memoria. Y como veis, estoy a un paso ya de directamente poder actualizar a Windows 11 este equipo. Hay un apartado más que sería qué es lo que queremos hacer. Si queremos conservar los ficheros o no queremos conservar nada. Como veis, esto es una configuración que no aplica, o sea, que aplica tanto como si se hiciera una instalación normal, como si se aplica la customizada, cualquier cosa. Así que nada, dejamos aquí el vídeo. Habéis visto cómo se puede hacer. Probadlo, ponednos comentarios, confirmadnos que os ha funcionado. Y en el siguiente vídeo os mostraremos cómo esa actualización nos permite, además, no crear un usuario en Windows 11 online de Microsoft, tal y como nos está obligando, y podemos crear simplemente un usuario local. Si os ha gustado y os ha servido el vídeo, darle a like. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!